Esto no es una piscina, es un por fin, un adiós todo. Es una amistad, una aventura, un juego. Es el mejor verano de sus vidas. Es la pasión de Meliá, la que despierta el alma del verano. No, esto no es una piscina. Descubre el alma secreta de las cosas. Meliá Hotels & Resorts. Soul Matters.